Bueno pues, buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales y vea hoy nos encontramos con una persona, yo lo he dicho, se lo estaba diciendo ahorita, es una persona bien sencilla, la licenciada Marisol es la esposa del señor gobernador del estado de Durango, licenciada, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, encantada de saludarlos y sobre todo pues agradecerles esta oportunidad de comunicarnos a través de las redes sociales que es una gran plataforma a la que tenemos que darle el máximo potencial, pero también aprovechar para dar a conocer pues muchos programas que vamos a tener durante pues toda esta administración que cabeza el gobernador Esteban Villegas y es para mí un honor poder estar aquí saludándonos con mucho, mucho corazón. Estamos viendo los tiempos como han cambiado, licenciada, hoy el contacto directo ya con la gente, está recorriendo pues todo el estado, hoy estamos aquí en nombre de Dios, es contacto directo con la gente. Así es, la verdad muy contentos, muy agradecidos, como fue también la indicación pues del gobernador Esteban Villegas, es llevar todos los programas, toda la información hasta el último rincón de nuestro estado en los 39 municipios, ya hemos tenido pues algunos acercamientos con todas las presidentas y presidentes de los 10 municipales, ya tuvimos ya tuvimos algunas reuniones previas y pues esto, el estar hoy aquí en nombre de Dios, ya hemos estado en diferentes municipios, estuvimos en la región Laguna, en Gómez Palacio, en Lerdo, ayer precisamente estuvimos también en Uruguay, estuvimos ya en Canatlán, en Santiago y con una gran expectativa de poder multiplicar y sobre todo hacer fuertes estos brazos que son los municipales de todo el estado porque ahorita precisamente lo comenté, el gobierno no lo puede solo, necesitamos estos brazos aliados que nos ayuden a llevar la información hasta el último rincón de nuestro estado y ahora pues con esta iniciativa que venimos trabajando mi esposo y yo desde hace más de 10 años que son los cafés rosas, que es en una manera de llevar información pues muy digerible pero también una información que viene llena de muchos miedos, tabús y de falta de información que son el tema del cáncer de mama, sumamente importante porque sabemos que es la causa número uno de mortalidad en nuestro país y más porque va enfocada hacia las mujeres, si la mujer está bien, la familia va a estar bien, por eso es muy importante pues este tipo de pláticas, este tipo de organización que se da entre el DIF estatal y los DIF municipales para poder llevar la información de una manera muy clara hacia todas nuestras mujeres y principalmente toda la familia. ¿Qué más programas se vienen para, para nombre de Dios, para erradicar esa, lo que es la marginación y alta marginación licenciada, por parte del DIF estatal? Por supuesto, pues vamos a tener mucha coordinación, lo hemos estado haciendo desde el primer día, desde que tuvimos la oportunidad de reunirnos con todas las presidentas y presidentes de los DIF municipales, con sus directoras y directores, se dio a conocer pues toda la estructura que tiene el DIF estatal a través de las subdirecciones que maneja cada una, también de las direcciones de los DIF municipales y eso nos permite trabajar de una manera coordinada y bajar también los programas, así como ahorita nos lo daban a conocer las presidentas y presidentes, que es bajar todos los programas que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.